Hola, les saluda el Dr. Soldaño otra vez más, señores, aquí en Atomy, de Atomy NC Queen. Hoy, con unas palabras que yo pienso, ¿verdad?, que puede ayudarte a que usted pueda llevar su negocio al próximo nivel. Fíjese que ayer estaba hablando con un líder que no es de mi equipo, ¿ok? No es de mi equipo. Y él me estaba contando, me estaba diciendo que él hace Atomy, pero se le estaba haciendo a él bastante difícil, que muchas veces se desanimaba porque a las personas que le compartía la visión, como que él no las emocionaba, ¿verdad? Ahora, sin duda alguna, son muchas las personas que se desaniman con trabajar en multinivel. Señores, no es primera vez que pasa eso. A mí me ha pasado, a mucha gente le ha pasado, pero aquí lo que va a funcionar es usted. Usted tiene que averiguar qué tanto usted quiere salir adelante, qué tanto usted quiere un mejor futuro para su familia, qué tanto usted quiere salir de donde está y qué tanto usted quiere hacer este proyecto. Cuando uno tiene un sueño, ¿qué es lo que hacemos? Lo abrigamos en nuestro corazón. Tiene que ser como esa promesa que Dios nos ha dicho que dará. Nos va a venir oposición, claro que nos va a venir oposición, pero ese sueño va a venir de una manera sin demoras, sin que la gente intente disuadirte. Habrá muchos que traten de desanimarte para que usted pierda la pasión y que usted llegue a pensar que es mejor seguir vendiendo tu tiempo por dinero. Si usted quiere alcanzar su meta, tu mente tiene que estar entrenada. Si usted llega a rendirse después de la primera vez, o la segunda, o tercera, la quinta vez, o la trigésima vez, eso significa que usted no lo quería lo suficiente. Tenemos que buscar dentro de nosotros mismos algo en lo que uno crea que eres implacable. No crean que no vendrán momentos donde te van a desanimarte, pero no hay que rendirse, señores, simplemente porque los demás te dicen que no. Tu actitud debe ser que si tienes que creer toda tu vida, no dejes de creer. No aceptes un no por respuesta. No te conformes con la mediocridad. Más bien, lo que tenemos que seguir es persiguiendo lo que tú le pediste a Dios, lo que le pedimos nosotros a Dios que nos ayude en nuestras finanzas, que nos ayude con nosotros poder sacar nuestra familia adelante y lo hemos puesto en nuestro corazón. No puede ser, no podemos ser pasivos, señores. No podemos ser indiferentes. Debemos tener una determinación sagrada. Se trata de tener más que solamente voluntad. Tenemos que hacer un fuego que nos queme en nuestro interior y hacer de ese sueño muy de nosotros. Y cuando alguien te diga que no vas a tener éxito, que esto no te funciona, que eso no es para ti, mejor vete allá donde vas a ganar 7, 8, 9, 10 dólares la hora y vas a lo seguro. En lugar de desanimarte, ponga una nueva marcha en tu mente. Señores, nosotros tenemos que hacerlo anormal, porque las personas normales se rinden. Una persona normal, señor, se conforma, pero no podemos ser normales. Fíjense que en la Biblia, y sin ánimo de predicar, señores, en la Biblia hay un ejemplo con el siervo David. Dicen que cuando él tenía 17 años, el profeta Samuel lo ungió como el próximo rey de Israel. Pero fíjense que David, David no fue al palacio, sino que regresó a los campos de pastores donde él estaba solo. Entonces, ¿qué pasó? Pues lo pasaron por alto. Su familia lo maltrató. Y cuando al fin él decidió ir al palacio para servir al rey Saúl, ¿qué fue lo que pasó? Saúl se puso celoso de él e intentó matarlo. David no había hecho nada malo, pero tenía que vivir huyendo, escondiéndose en cuevas, pasando meses en el desierto. Aquí, David pudiera haberse desanimado y pensar, bueno, esto no es justo. Dios me urge para ser rey, pero nada está funcionando. Sin embargo, David no tenía un espíritu de abandono. Él no se sentía apenado por él mismo. Incluso, él no dejó que las circunstancias lo convencieran. David tenía una mentalidad guerrera. Más bien, fíjense, su actitud fue no dejarse abatir. Él no dejó conformarse con la mediocridad. Él sabía que había grandeza en él y dijo, oye, ¿sabes qué? Voy a convertirme en quien Dios dice que soy. Y así, él fue que llegó al trono. ¿Pero por qué? Porque él lo quería lo suficiente. Ahora pregúntate, ¿qué tanto quieres tú, verdad, por tanto tiempo que le has pedido a Dios que te ayude? ¿Lo suficientemente fuerte como para sobrevivir la oposición? ¿Lo suficientemente fuerte como para pasar por alto los desaires de las personas? ¿Es lo suficientemente fuerte como para hacer lo correcto? ¿O cuando sucede lo incorrecto? Mi gente, todos vamos a enfrentar dificultades. Todos vamos a enfrentar retrasos, la injusticia, lo alto, lo bajo. Pero esas son simplemente pruebas. Pruebas que si tú no vas a superar, son las que te van a eliminar de la carrera. Si usted deja que te ganen los problemas, si deja que las circunstancias te empujen hacia abajo, si usted deja que la gente te discuta y te desanime, usted no tendrá la fuerza, no tendrá el coraje para sostener a donde Dios te ha llevado, a donde tú quieres ir. Hay que ser como David, señores. No hay que tener una mentalidad débil. Tenemos que tener una mentalidad de guerrero. Usted tiene que ser más fuerte de los que están en oposición a usted. Si usted se rinde, cada vez que las cosas no salgan bien, es porque usted no lo quería lo suficiente. Así que eso es lo que le digo yo a todos mis socios. Y yo le pregunto el día de hoy, ¿quieres hacer algo esto prácticamente a largo plazo? Pues hay que tener fuerza, señores. Dios nos va a apoyar. El cumplir a todos, cada uno de nosotros, nuestro sueño. Usted va a conocer a la persona adecuada. Si usted se prepara, usted va a poder hacer una red fuerte. Si usted se prepara, usted va a hacer una red duradera. Si usted se prepara, usted podrá lograr muchas cosas. Pero tienes que quererlo lo suficiente. Pero si usted se desborona en el primer intento, en el primer momento que usted llega emocionado a su casa y su esposa le dice a usted, oye, olvídate de eso, esas son locuritas tuyas. Es porque usted no lo quería lo suficiente. Si usted llega de su primo, su tío, su abuelo, su amigo, que está haciendo lo mismo que usted, y usted es emocionado, llega diciendo, oye, mira, encontré una oportunidad. Y te dice, no, olvídate de esas locuras. Trabaja fuerte, haz tus 12 horas, trabaja los 7 días de la semana, que te paguen 12, 10, 9 horas, ya sabes cuánto te van a pagar. Y usted viene y se desanima. Es porque usted no lo quería lo suficiente. ¿Ok? Así que hay que querer lo suficiente. Espero que estas palabras te puedan ayudar, que te den ánimo a seguir y así vernos todos ayudando a muchas más personas. Así que si te gustó este video, compártelo con tu socio. Si no te gustó, señor, haga usted uno y me lo comparte, así aprendemos todos. ¿Ok? Recuerde hacer seguimiento de las personas a las que tú compartes la visión de ánimo. Por favor, no se trata de estar metiendo y 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 abandonando a las personas. No se trata solamente de estar inscribiendo, 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 inscribiendo a las personas y abandonarlos a su suerte. Usen los productos, recomiéndelos y haga lo mismo con todo aquel que quiera unirse. Tengan un lindísimo día, pero como siempre lo decimos, que sea siempre el más, el más, el más saludable. Hasta una próxima entrega.